Todo comienza en medio de un pueblo en el estado de Oaxaca, en donde un pequeño niño llamado Manuel llega para supuestamente pasar las vacaciones con su abuela, aunque esto no es del todo cierto. A su llegada conoce a Luisa, la mejor amiga de su madre, y a su hijo Eric, quien es de su misma edad y ambos formarán una gran amistad. Desde la llegada de Manuel ya notan ciertas diferencias con el pequeño, y el padre de Eric llamado Jacinto también lo nota, y por eso se opone a que su hijo conviva con Manuel, pues cree que no se comporta como lo debe hacer un niño. Mientras Manuel ayuda a su abuela haciendo unas ventas, el pequeño queda cautivado con una persona a quien se refieren que es una mushe, esto le causa muchas dudas, y Eric le explica que son hombres que se visten de mujer. Jacinto es bastante cerrado con la idea de convivir con las mushes, y no quiere comprender que es una tradición, por eso trata de hacerle entender a su hijo que no debe estar mucho tiempo con su nuevo amigo, porque es rarito y no le gustan las mujeres. Por la curiosidad que Manuel siente, su abuela decide llevarlo a conocer más mushes, ahí el pequeño conoce a Solange, a quien viola otra vez. Ella le explica que ser mushe es tener la fuerza de un hombre, pero con un corazón y espíritu de mujer. Desde ese momento, Manuel pasa más tiempo con ellas en donde empezará a descubrir su verdadera identidad. En tanto, Eric intenta saber si a Manuel realmente no le gustan las mujeres, y por eso lo lleva a ver escondidas a varias féminas. Sin embargo, a Manuel le llama más la atención unos jóvenes que estaban cerca, aunque le miente a su amigo para que no piense mal de él. Los niños pasan más tiempo juntos, y Eric le revela a Manuel que le gusta una niña del salón llamada Paulina, y algún día le gustaría que fuese su novia y casarse con ella. Manuel también le hace una confesión, y le cuenta que le mintió referente a que le gustan las niñas y que se siente distinto. Tiene miedo de perderlo como amigo, pero a Eric no le importa y cada vez lo empieza a comprender más. Es el matrimonio del hermano de Luisa llamado Sergio, y todos están disfrutando de la fiesta. Jacinto está incómodo con Manuel, y le hace saber que lo bueno es que ya está por regresarse con su madre. Esto pone triste a Manuel quien se va corriendo, y para su mala suerte Sergio quien estaba ebrio lo sigue. Este tipo quiere abusar del pequeño, pero justo Eric llega y ayuda a su amigo. Sergio también se defiende, y en el forcejeo el hombre se tropieza cayendo hacia el agua, y se golpea la cabeza en una piedra. El tío de Eric ya no sale del agua y los muchachos salen huyendo del lugar y creen que no deben de contárselo a nadie. Todos en la fiesta están preocupados por Sergio, por lo que deciden hacer varios grupos de búsqueda. Mientras esto sucede, Manuel se entera que se debe quedar más tiempo con su abuela, e incluso va a ser inscrito en la escuela del pueblo. Esto porque supuestamente su madre consiguió trabajo en los Estados Unidos. Por la noche, Manuel se da cuenta que ha perdido su pulsera, y cree que pudo haber caído en la poza. Junto a Eric van a buscarlo, y ahí encuentran a Sergio quien yace sin vida en medio del agua. Los amigos deciden mantener esto en secreto, y prometen no contárselo a nadie pues no les creerían. El cuerpo de Sergio es encontrado y enterrado por sus familiares, y ahora la policía empieza a investigar qué es lo que le pudo haber pasado. Justo inicia las clases y Manuel asiste a la misma escuela de Paulina y de Manuel. Sin embargo, su amigo lo ignora, porque tiene miedo a lo que los demás piensen sobre su amistad, ya que se dice que Manuel es mushe. Algunos compañeros de la escuela empiezan a hacerle bullying a Manuel. Esto no le agrada a Eric, por lo que le enseña a cómo defenderse. Solange también los ayuda, y esto es visto por Jacinto, quien muy molesto se lleva a su hijo, y le exige a Solange que no se le acerque. Al día siguiente, los niños que le hicieron bullying a Manuel quieren volver a molestarlo, pero se llevan una gran paliza con ayuda de Eric, quien ya no tiene miedo y ayuda a su amigo. Esto es celebrado por nuestros protagonistas, quienes se van a festejar a la playa. Lastimosamente, el papá de Eric descubre que se fue con Solange, y al no soportarlo, lo castiga a correazos, mencionándole que va a aprender a ser hombre por las buenas o por las malas. Por su parte, la policía ya tiene indicios de que Sergio estuvo con alguien más antes de fallecer, y se está esperando las pruebas de las huellas que estaban en su ropa. Para mala suerte, el oficial a cargo, llamado Orlando, encuentra una pista muy importante. La pulsera de Manuel en la poza, donde falleció Sergio. De esto, los mejores amigos se enteran, y están preocupados. Por eso, deciden meterse a la casa del oficial, quien es el papá de Paulina, para poder robar la pulsera. Lastimosamente, son encontrados por Orlando, y si no es por Paulina, quien miente aduciendo que estaban jugando a las escondidas, hubiesen sido descubiertos. Una mañana, Eric descubre por su mamá que la madre de Manuel en realidad no se fue a los Estados Unidos, como supuestamente se estaba diciendo, sino que está en su casa. Manuel, al saberlo, no entiende por qué le mintieron, por lo que los mejores amigos deciden ir a ver qué es lo que verdaderamente está pasando. Huyendo de un día de escuela, se suben a escondidas a un vehículo que los lleva hasta donde Manuel vivía con su madre. Al llegar, nadie les abre la puerta y una vecina le revela que su madre estaba muy mal y fue llevada de emergencia al hospital. En tanto, el oficial Orlando tiene pruebas concluyentes de que las huellas en la ropa de Sergio le pertenecían a niños. Empieza a investigar y en las fotos del día de la boda, encuentra a Manuel con la pulsera que encontró en la poza. Los mejores amigos se meten al hospital sin ser vistos. Ahí Manuel encuentra a su madre postrada en una cama, quien por los altos medicamentos que le dieron, la mujer cree que está alucinando con ver a su hijo. Manuel logra darle un gran abrazo a su madre y quiere llevársela con él, pero por el momento no puede hacerlo. A medio camino de regresar al pueblo y sin saber que todos los estaban buscando, los niños se prometen que siempre estarán juntos y Eric rompe su estampita dándole la otra mitad a su amigo como símbolo de su amistad. Orlando intenta entender lo que sucedió con Sergio y por eso va con Solange. Ella piensa que Manuel es inocente y que si aquello sucedió fue por su defensa, porque en todo el pueblo todos saben cómo era Sergio y está seguro que el pequeño fue una víctima. Orlando no lo ve de esa forma, pero luego de pensar que tal vez pudo haber sido su hija decide dejarle a Solange la pulsera y cerrar el caso por completo. Desafortunadamente la mamá de Manuel fallece, pues su enfermedad la fue consumiendo. El pequeño no quiere creerlo y esto es muy devastador para él. Eric trata de apoyarlo como puede y para sobrellevar este momento van a su playa preferida. Solange también los acompaña y le hace entender que la vida no es justo como uno quisiera y que su mamá solo no quería que sintiera dolor por ella. Ahí Manuel le confiesa a Solange que algún día le gustaría llamarse Sicaru, pues es una palabra que le gusta mucho. Lastimosamente el padre de Manuel se entera por Jacinto que su hijo está en el pueblo y viene por él a llevárselo. Su abuela intenta convencerlo de no hacerlo y Manuel tampoco quiere marcharse porque sabe que su padre no acepta que sea diferente. Eric se enfada con su padre pues por su culpa se van a llevar a su amigo. Solange y todos los demás se despiden muy tristes del pequeño pues saben que no se volverán a ver. Eric llega justo a tiempo y le promete a Manuel que siempre serán amigos a pesar de donde se encuentren, despidiéndose con un beso en la mejía frente a la mirada del padre de Manuel que al ver esto se lo lleva enojado. Han pasado 20 años, tras la muerte de Solange, Manuel regresa al pueblo de su abuela para poder despedir a su gran amiga, ahora totalmente diferente y con el nombre de Sicaru. Ella al llegar busca a su amigo de la infancia Eric. Su reencuentro no es lo esperado pues Eric finge no saber de quién se trata, por más que Sicaru le muestra parte de la estampita que él le obsequió cuando eran niños. La llegada al pueblo sin duda no es lo mejor. Sicaru al querer ingresar a la casa de su abuela que le dejó de herencia no puede hacerlo pues todo está con cadenas, por lo que va a la casa de las muchas donde es bien recibida por Ámbar. Ella le cuenta que en la casa de su abuela vive Emiliano, un niño que es maltratado por su supuesto hermano mayor llamado Felipe. Paulina a diferencia de Eric está emocionada por ver a Sicaru y no entiende por qué su esposo ahora tiene esa actitud. Paulina visita a Sicaru y se echan una plática. Le comenta que Eric cuando se fue no dejaba de preguntarle a su abuela por él y que le dé algo de tiempo, pues por la crianza de su padre para Eric es difícil asimilar verla de manera diferente. Paulina incluso se anima a invitarla a una cena en su casa y sorprender a Eric. Sicaru va a poner la denuncia para recuperar la casa de su abuela y ahí se encuentra con su compañero que le hacía bullying en la escuela llamado Braulio. Ahí no pueden ayudarla porque él es el nuevo jefe de la policía. Por la noche Sicaru va a la casa de sus viejos amigos y Paulina le cuenta todo lo que ha sido de ellos en estos años. Al ver a su esposo llegar intenta que los viejos amigos sean los mismos que antes, pero Eric se muestra indiferente durante toda la cena. Esto enoja a Paulina, quien le dice que se está comportando como su padre. Sin embargo, todo cambia cuando recibe una carta con la pulsera que Manuel perdió en el río. Asustado de que alguien más conozca su secreto, se reúne con Sicaru, pues temen que alguien más lo sepa y quiera revivir lo sucedido justo cuando Sicaru regresó. Esto definitivamente acerca un poco más a los viejos amigos de la infancia. Braulio busca a Sicaru para informarle que no podrá recuperar la casa de su abuela, pues según los que viven ahí, su abuela les dio permiso para quedarse. Algo que Sicaru no cree que sea así, por lo que decide ir a la casa de su abuela para poder hablar con el niño que se encuentra encerrado, quien muy temeroso le entrega una dirección y luego se esconde. Eric, quien recuerda lo mucho que esperaba el regreso de su amigo de la infancia, decide llevar a Sicaru a la dirección que el niño le entregó, donde lamentablemente se enteran que el niño ya no tiene ningún familiar. El viaje hace que las cosas mejoren, se echan una plática donde Sicaru le cuenta lo duro que fue su vida. Eric se sincera mencionando que se siente confundido y no sabe cómo tratarla. Sicaru le pide que se olvide de todas las ideas que su padre le metió en la cabeza y le dé un abrazo. Paulina, quien ha estado llamando a su esposo toda la tarde, se encuentra preocupada pues no le contesta las llamadas. Cuando Eric llega a su casa, Paulina lo cuestiona de dónde estuvo y Eric le explica que hizo lo que ella le pidió, que se acercara a Sicaru y recuperara su amistad. Cuando las cosas iban bien entre los tortolitos, Paulina encuentra una carta amenazante sobre el pasado de Eric, algo que la deja angustiada y todo se complica cuando encuentra a su esposo en la habitación de Sicaru, teniendo una conversación cuestionable que la deja muy confundida. Paulina y Eric tienen una discusión, ahí nuestro protagonista no tiene de otra que contarle lo que sucedió con la muerte de su tío, un secreto que guardó todo este tiempo entre Sicaru y él. Paulina se enoja porque no confió en ella para contarle ese secreto antes, además que siente que Sicaru le gusta y por eso anda tan confundido desde que llegó. Por otra parte, Sicaru al enterarse que el niño que está en la casa de su abuela ha sido maltratado nuevamente, lo saca del lugar y se lo lleva para ponerlo bajo su protección. Esto le trae problemas, pues Braulio y Felipe quieren recuperar al niño. Sicaru los enfrenta y no deja que se lo lleven, pues ya sabe que el niño iba a ser vendido y que Braulio también está en ese negocio. Mientras tanto, Eric intenta recuperar la confianza de su esposa, pero Paulina prefiere no hablar del tema. Sicaru le pide a Eric que le ayude a poner al niño en un lugar seguro, pues Braulio puso a algunos policías a vigilar su casa y temen que en cualquier momento vengan para llevarse al pequeño. Mientras Eric la ayuda, Sicaru decide buscar a Paulina para hacerla entender que no existe nada más que una amistad entre ella y su esposo, pero Paulina no quiere escucharla porque se siente confundida por el acercamiento que tienen y le dice cosas hirientes ya que está celosa. Eric busca a su tía Ana, quien a pesar de tantos años, aún no supera la muerte de su esposo Sergio. Ella le dice que con la ayuda de Braulio están reabriendo el caso. Ante esto, Eric le menciona que ya sabe que ella le envió la carta y le pide que no remueva el pasado ya que puede ser muy doloroso. Ahora Eric va donde Sicaru ya que sabe que Braulio está viendo el caso de su tío y está seguro que él envió la pulsera. Sicaru le revela que en realidad ella fue quien se lo envió ya que quería recuperar su amistad. En plena discusión llega Braulio para que Sicaru revele dónde tiene al niño. Las cosas se salen de control y Sicaru evita que el policía acabe con su amigo. Mientras Braulio es arrestado por vender niños, las amigas de Sicaru con palos hacen huir a Felipe, quien fue en busca del niño a la casa de Paulina. Por la noche, Ana aún sin poder entender qué pasó con Sergio va en busca de Eric, pero al ser recibida por Paulina, ella le termina contando toda la verdad, haciendo que Ana finalmente pueda cerrar esa historia ya que creía que su esposo era un santo. Felipe, quien aún está prófugo, va en busca del niño. Cuando estaba a punto de acabar con Sicaru, el niño le dispara a Felipe para que no lastime a nuestra protagonista. El tipo solo queda herido y ahora está en manos de la policía. Paulina y Eric se reconcilian pues su esposa entendió que no hay nada más que una gran amistad entre Sicaru y él, además de pedirle disculpas a Sicaru por las cosas hirientes que le dijo. Meses después de haberse ido a Estados Unidos, Sicaru vuelve a su pueblo para adoptar al niño que protegió. Esta vez su recibimiento es completamente diferente. Paulina se encuentra en la dulce espera y su amistad con Eric es más fuerte que mil amores, una frase que Solange les contó cuando solo eran unos niños. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.